¿Cuál es el exhorto que hace usted? ¿Cuántos se pusieron? ¿Cuántos sellos? Tenemos ocho sellos el fin de semana. ¿Recuérdeme en qué encuentro de quién es? En una tienda de autoservicio de San Juan del Río. ¿El nombre? Ahorrera o Walva, no recuerdo el nombre. ¿Delegada, usted me comentaba que el aeropuerto que iba a venir a nivel nacional, ¿sí o venía o ya se instaló? Ya está instalado, ya está trabajando. Queríamos contar con la presencia de la procuradora, pero vamos a darle difusión para que lo conozcan todos los turistas que tienen ese apoyo por parte de la Profeco en el aeropuerto internacional. Tanto para que pesen sus maletas antes de abordar el avión, para cualquier denuncia, orientación o queja. Y posteriormente creo que tendremos la visita de la procuradora aquí en el estado de Querétaro. Y bueno, habremos de invitarla a que ella constate cómo está funcionando nuestro módulo en el aeropuerto. ¿Cuáles son las principales quejas que se presentan en contra de las aerolíneas? En este momento no tenemos ninguna queja de las aerolíneas. Ahorita vamos bien, esperemos así seguir. No hay quejas de las aerolíneas en el aeropuerto.